¡Suscríbete! Quiero que piensen algo que se podría mejorar en el terreno sexual. Sí, él está un poco cerrado, tal vez porque es andaluz, nunca hizo terapia, las tiene todas juntas. Cosas para mejorar, pues, sus mamadas no son muy buenas. ¿Cuándo está Paco? ¿Llega el orgasmo en el coito? ¿Cómo el orgasmo? Pero créanme, si hay madera, si hay mecha, si hay ganas, todo se puede volver a encender. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!